Muy bien, y estamos, según lo prometido, hablando de un tema de salud muy importante. Gente de nuestro equipo, Alejandra Zuccoli, estuvo presente en la reunión de prensa que organizó Johnson & Johnson a propósito de una novedad terapéutica, y allí se encontró, y ahora nos encontramos también en nuestro programa con la doctora Dorotea Fantl, matrícula nacional 44.461, consultora y staff de la sección Hematología del Hospital Italiano de Buenos Aires, asesora de la Fundación Argentina de Mieloma y expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología. Doctora Dorotea Fantl, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por llamarme. Bueno, no, al contrario, un gusto de tenerla y sobre todo una autoridad como usted para tratar estos temas. Hablamos de mieloma múltiple y una novedad terapéutica, pero primero definamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de mieloma múltiple? Bueno, el mieloma múltiple es un cáncer que tiene una característica muy especial, como yo siempre le digo a los pacientes. Es incurable, pero total y absolutamente tratable. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede vivir muchísimos años y muy bien. Esa es como una primera premisa, porque bueno, cuando uno escucha la palabra cáncer, es una mochila que uno tiene que llevar y es difícil. Pero bueno, esto es especial, tiene muchos tratamientos, muchas combinaciones de drogas y los pacientes, por suerte, tienen una muy buena calidad de vida a lo largo de la historia natural del mieloma. Estamos hablando de cáncer en la sangre y médula, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de una enfermedad en la médula ósea, que como yo siempre digo, la médula ósea es el caracú, no es la médula final. Es el caracú donde se forman los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y allí, en ese lugar, hay unas células que se llaman las células plasmáticas, que tienen la capacidad de liberar a la sangre anticuerpos, que nos defienden a nosotros de las infecciones. Cuando estas células plasmáticas se malignizan, liberan a la sangre unas proteínas, pero que ya no nos cuidan de las infecciones, sino que esta proteína es una proteína monoclonal, como nosotros la llamamos, y es la proteína que da el indicio para pensar en que el paciente puede tener un mieloma, y esta proteína nosotros la utilizamos también para no solo el diagnóstico, sino para el seguimiento y ver la respuesta a los tratamientos. Los pacientes que tienen mieloma, en general, tienen algunos síntomas. Hay un grupo asintomático, pero en general tienen síntomas. Y los síntomas más comunes son la anemia, los dolores óseos, los pacientes pueden tener problemas renales. Quizás estos son los síntomas más comunes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de edades, hablamos de más de 60 años, ¿no? Sí, la edad media está alrededor de 69, 70 años. Pero bueno, eso quiere decir que pacientes jóvenes puedan tener mieloma. Tenemos pacientes que tienen mieloma. ¿Y cuántos casos nuevos hay por año en la Argentina aproximadamente? Hay aproximadamente 1.500 casos nuevos en la Argentina por año. Pero bueno, es relativo. Es relativo. Bueno, acá estamos hablando también de una enfermedad que se hace resistente a algunas terapias. A ver si digo bien, que empiezan siendo efectivas y después claudican un poco, ¿no? Bueno, muy bien. Es así. La historia natural del mieloma es una enfermedad que tiene remisiones, o sea, que la enfermedad se controla y que tiene recaídas o que la enfermedad reaparece, ¿sí? Cada vez que la enfermedad reaparece, digamos, el tiempo que dura esta remisión es cada vez más corta, ¿sí? Porque la enfermedad se hace cada vez más resistente a las drogas que uno ofrece. En general, la duración más larga es al momento del diagnóstico, donde yo siempre digo que hay que poner el mejor tratamiento y la mejor combinación. Pero por suerte, hoy, el ALMAT nos aprobó una nueva terapéutica, que es un anticuerpo que tiene una indicación para pacientes que recaen, o sea, que tienen nuevamente la enfermedad. Y esta indicación es para pacientes que han recibido tres grupos de drogas que se utilizan en el tratamiento, ¿sí? La combinación de estos tres grupos de drogas hace que recién en ese momento podamos indicar este nuevo anticuerpo biespecífico que se llama Teclistamab, y que fue aprobado por ALMAT y que ya por suerte en la Argentina tenemos acceso. Así que esto es un nuevo camino para nuestros pacientes que han recaído y que la respuesta a este nuevo anticuerpo biespecífico es una respuesta muy alta, o sea, que los pacientes entran nuevamente en remisión, que quiere decir que la enfermedad no podemos diagnosticarla, no tenemos células para ver, o sea, que el paciente está en remisión, pero bueno, hoy seguimos diciendo que todavía esto no cura, pero ya empezamos a hablar de enfermedad crónica. Claro, ¿y cómo actúa? ¿Actúa sobre las células cancerígenas o sobre la activación del sistema inmune? Bueno, es una combinación. Actúa, el anticuerpo se une por un lado al linfocito, que es el que actúa en la inmunidad de nuestro cuerpo, y por el otro lado se une a la célula plasmática, y actúa en el linfocito, o sea, redirecciona el linfocito para que este linfocito actúe sobre la célula plasmática matándola, que mate a todas las células plasmáticas para controlar el mieloma. Sé que hubo un estudio clínico muy importante que se hizo justamente para el desarrollo de esta nueva terapéutica, que probó duración de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global. Sí, es un protocolo, un estudio, un ensayo clínico que se hizo en todo el mundo, y que nosotros también, bueno, en este primero no participamos, pero participamos de otros con la misma droga, y realmente la droga tiene una efectividad extraordinaria, y pacientes que han pasado por varias líneas de tratamiento vuelven a entrar en remisión completa. Muy bien, o sea que estamos en presencia de una novedad terapéutica realmente muy importante, un producto realmente novedoso, y que para pacientes con estas patologías tan graves, obviamente, bueno, representan una esperanza muy importante, esto de cronificar una enfermedad es fundamental, ¿no? Es la innovación, es la innovación en el tratamiento, ¿sí? Y bueno, es lo que hoy por hoy empezamos a hablar de los tratamientos con inmunoterapia, que abren realmente un nuevo espectro en el tratamiento de estas enfermedades, ¿sí? Y nosotros tenemos suerte de que, bueno, está aprobado por ALMAD y ya nuestros pacientes tienen acceso. De hecho, en las reuniones que hacemos en la Fundación Argentina de Mieloma con los pacientes, bueno, ya estuvimos hablando, todos nuestros pacientes ya empiezan a hablar de anticuerpos biespecíficos como una nueva herramienta en el tratamiento de nuestros pacientes. Y bueno, cuando tenemos estas novedades para los especialistas, uno les ve la cara a los doctores, ¿no? A los médicos, la alegría que les produce que aparezcan estas cosas, ¿no? Por supuesto, porque bueno, para eso estamos, ayudando a nuestros pacientes. Claro. Bueno, sé que hubo también, hay una asociación de pacientes de este tema que estuvo presente en la reunión de prensa, ¿no? Y muy activa. Sí. La Fundación Argentina de Mieloma, que bueno, en este momento está dirigida por la señora Mariana Aguat, que es un motor y lleva adelante realmente la fundación, con reuniones los segundos martes de todos los meses, desde hace 17 años. Así que creo que, bueno, para todos los pacientes los invitamos a que se unan a la fundación para estar todos juntos y poder realmente llevar adelante todo esto. Bueno, un placer realmente. La doctora Dorotea Fantl, repito los datos para que los tengamos en cuenta, matrícula nacional 44.461, consultora y staff de la sección de hematología del Hospital Italiano de Buenos Aires, asesora, como nos contaba, de la Fundación Argentina de Mieloma y también fue presidente de la Sociedad Argentina de Hematología. Ha sido un placer compartir este rato, contar estas buenas noticias para pacientes que tengan estas patologías y le agradecemos mucho su presencia, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Sabías que OMINT, Cobertura Médica Nacional, cuenta con planes que... ¿Sabías que OMINT, Cobertura Médica Nacional, cuenta con planes que... ...